¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros empezamos a vivir por fe en el momento, en el instante mismo que empezamos nuestra vida cristiana. No es fácil, pero es fundamental. Es gracias a la fe que agradamos a Dios. La Biblia dice, pues sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. O sea, querer agradarle a Dios, tener fe. Y sabemos qué pasa cuando a alguien le agrada. Me cae bien ese tipo. Hacele el favor. ¿Entienden la verdad? Muchas veces con Dios también es así. Me cae bien. Tiene fe. Tiene fe. Me agrada. La fe la agrada a Dios. Nuestra fe se fortalece al creer y obedecer lo que el Señor nos muestra en su palabra. Pero, escúcheme bien. Si permitimos que los sentimientos y las circunstancias se pongan sobre nuestra confianza en el Señor y sus promesas, nuestra fe comienza a flaquear, comienza a tambalear. Hay veces que parece que nuestra fe hasta duda. De ahí el nombre y el título del mensaje. Parece que nuestra fe es duda. Como que claudica o quiere claudicar ante las circunstancias que vivimos en la vida, muchos de nosotros. No es fácil para nadie permanecer con una fe intacta cuando las cosas no están bien. Cuando los problemas surgen o rugen, como yo digo. Los problemas rugen. O cuando aparentemente Dios no escucha nuestras oraciones. O no contesta nuestras oraciones. Yo siento también eso algunas veces. Ante mi fe que duda, ante una oración no contestada, ante un Dios que parece que no está haciendo nada. Quiero dudar. Mi fe quiere dudar, pero no es lo correcto. Y ahora quiero ir a esto. Un ejemplo del pasado de una fe que duda. Justamente esta historia que anoten, leanla en su casa, pero ahora no vamos a leer para no perder mucho tiempo ahí. Está en números 13 y 14. Esta historia es muy buena. Desde el pueblo de Israel. Pero yo le voy a contextualizar ahora lo que está en números 13 y 14. Escúchenme bien. Aunque el Señor había demostrado muchas veces su fidelidad a los israelitas. Al liberarlos milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Al dividir las aguas del Mar Rojo para que escaparan, al guiarlos por el desierto, la fe de ellos flaqueó al llegar a la frontera misma de la tierra prometida. Después de todo lo que esa gente vivió, después de todos los milagros que ocurrieron en su vida, cuando estaban enfrente mismo, en la frontera misma de la tierra prometida, empezaron a dudar. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a dudar? Los espías que Moisés envió a Canaán dijeron que la tierra era buena. Bueno, efectivamente, la tierra que Dios prometió era buena. Era el lugar donde fluía leche y miel. Dice que en las uvas, según la descripción y las crónicas en la Biblia, eran del tamaño de una manzana. Imagínense, hermano. Sin agrotóxico ni nada de eso. Sin semillas, ¿cómo se dice? Transgénica. O sea, era una tierra realmente hermosa. Pero, diez de ellos, de los dos espías, de diez, desanimaron al pueblo al afirmar que no eran lo suficientemente fuertes para vencer a los gigantes que ahí vivían. Porque había gigantes que vivían. Lógicamente, una tierra así de linda no va a estar tan desocupada. No va a estar como que deseada por otro. Así que se va para los hermanos que le ficharon a una hermosa hermana que es buena. No piensen que va a ser tan fácil. Hay otros también que ficharon. Así que van a tener que esperar por la tierra prometida, hermano. Sí. Ese ya le tiro el dato a alguien. Esa noche ellos decidieron escuchar a estos diez espías que dijeron, no, de estos no vamos, son gigantes. No vamos a poder conquistarles nunca. Pero dos de ellos, Josué y Caled, guerreros de Dios, dijeron, no, gente, cobren ánimo. Claro que vamos a poder conquistarles. Dios está con nosotros. Pero sin embargo, ellos decidieron creer a los diez y esa noche se pasaron gimiendo y lamentándose y pidiéndole a Dios. Inclusive, Señor, devuélve no a Egipto. O sea, Señor, devuélve no a ser esclavo. Después de todo lo que vivieron, ellos pensaron así. Y ellos decían, qué tontos son los israelitas, ¿verdad? No, nosotros somos igual, hermano. De cuántas Dios nos salvó, cuántas veces mostró su mano, cuántas veces abrió el mar en nuestras vidas, cuántas veces sanó nuestras vidas, cuántas veces hizo cosas. Y cuando estamos frente a un problema, frente a una situación, ¡boom! nuestra flea flaquea. Y empezamos a lamentarnos, ¿y para qué? Yo también me convertí. Era tan feliz y no lo sabía. Donde estás yendo al infierno y te va, pero Dios te rescató. Pero no, queremos volver a eso. Y sin embargo, Dios siempre estuvo ahí, siempre nos ayudó. Pero nuestra fe empieza a flaquear ante las situaciones complicadas. Decidieron pasar esa noche llorando y pidiéndole a Dios algo que Dios no quería darle, que es volver a ser esclavos. Decidieron escuchar las voces equivocadas y no las que transmitían fe. Y claro, si era la mayoría que decía que no íbamos poder. Diez contra dos. ¿Entienden la onda? Democracia, lo que la mayoría quiere. A una vez, hace poco me preguntó un amigo, me llama así un amigo que es político. Me dice, Adolfo, ¿Jesús qué era? Socialista, comunista. Escuchaba gente alrededor. Miembro debate, ¿verdad? Y aquí lo que tú pregúntale. No, porque acá estamos debatiendo qué era Jesús. Primero lo que Jesús no era ni democrático, ni socialista, ni comunista, ni republicano. ¿Qué es lo que era Dios? Jesús era teocrático, le dije. Hacía lo que su padre le decía que haga. No lo que la mayoría quería o la minoría quería. Él hacía lo que su padre le pedía. Así que es teocrático. ¿Y Dios qué? Lógicamente es teocrático. ¿Por qué él es Dios? Porque Dios hace lo que quiere, con el que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere. Y no necesita pedir permiso ni dar explicaciones. Es soberano. Pero en su gracia no suele explicar algunas situaciones. Pero no tiene por qué. Entonces cuando te preguntes, Jesús era un gran socialista. No, Jesús era teocrático. ¿Y la Biblia dónde dice eso? No hago nada sin que vea a mi padre hacer. Hace todo lo que Dios le dice. A una vez hacía cosas populares aparentemente. Otras veces no. Inclusive predicaba y decía cosas que a muchos no les gustaban. Al punto de que todos se fueron y los que quedaron eran sus apóstoles. Le miró a Jesús y le dijo, ¿ustedes tampoco nos van a ir? No fue muy buena para los, qué sé yo, para el sondeo lo que dije. No, no fue buena. Pero, y ahí le dije, Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a irnos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Así que ya saben ese dato, hermano. Dios hace lo que quiere. Pero el problema es que nosotros decidimos escuchar las voces equivocadas. En vez de escuchar las voces de fe. Y pensamos que porque la mayoría dice algo, quiere decir que así es. No es así. Nosotros tenemos que buscar la voz de Dios. La voz de fe. Nosotros ponemos más que ellos. El hijo de Josué y Calé es de parte de Dios. Pero sin embargo yo le dijeron escogerle aquello que decían 10 personas sin fe. Cuidado a quien le prestas tu oído. Cuidado en donde te paras en la vida a pedir direccionamiento. Cuidado. Porque eso puede agarrar y fortalecer tu fe o destruirla. Por ejemplo, nunca prestes tu oído para el chisme. La boca que habla con chisme es de Satanás. Y el que presta su oído, presta su oído a Satanás. ¿Y cómo se es que es un chisme, pastor? Y saben, no te hagas. Pero si no construye algo en vos. Si no alimenta tu fe. Si no puedes colaborar para poder solucionar una situación. Si no puedes usar eso para confrontar chisme. ¿Para qué me decís? No, yo te cuento nomás, hermana. No hay por y pe. Y empezamos a buscar gente que tenga inclusive nuestro mismo problema. Para fortalecer nuestras crisis. Pues sabías que ayer nos volvió mi marido a las 11. Una vez me hizo lo mismo. ¿Y sabe qué pasó después? Llegó a las 10 y media. Y la otra ya sospecha ya mal. O si no ve novela. Es un clásico. Mi marido está comiendo y le mira. Ya en la esposa terminó el capítulo. Pues justo que. ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó mi amor? Ni que nada. ¿Qué es lo que le pasa? Acabo de ver una novela donde él era infiel. Y eso es de la onda, ¿verdad? ¿Cuidado a dónde parás a buscar direccionamiento en tu vida? Atendés bien lo que escuchás por alimentar tu fe o destruirla. Esta gente estaba al borde de no conquistar. Es más, fueron castigados. Que no te toque, no te pase eso. Ahora, ¿cuál es el problema presente de una fe que duda? Ahora sí vayamos a Santiago 1, 6 al 7. Santiago 1, 6 al 7. Escuchen. Pero, pidan con fe. No dudando nada. Parece incoherente. Si vos pedís con fe, pues, ¿por qué no dudas? No. Porque puede dudar de esa fe. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que queda arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Escuchen esta. No piensen, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Más claro imposible. Ahora lo veo más rápido. Pida, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es un regalo de Dios basado en el sólido fundamento de una relación personal con Él a través de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, para que esta relación se fortalezca y afirme, debemos cultivarla y ejercitarla enfocándonos en el Señor, sus provisiones, sus promesas. Escúchenme bien, ¿quieren tener más fe? Enfóquense en Cristo, enfóquense en sus promesas y enfóquense en su provisión. Dios siempre cumplió con nosotros, siempre lo hizo y siempre lo va a hacer. De lo contrario, seremos sacudidos por nuestros sentimientos y circunstancias o por las opiniones de los demás. Cuidado. Normalmente lo que atenta con nuestra fe es nuestras emociones y sentimientos o las opiniones de alguien, los comentarios de alguien. Y eso afecta a nuestra fe y lógicamente eso hace que nuestra fe empiece a dudar hasta que hace inclusive que muchos desaparezcan su fe. Y ya saben ya, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es fundamental. Ahora, ¿cuáles son las causas para que nuestra fe dude? Quiero que tomen nota, hermano. Porque quizás a alguno le sirva. A mí me sirvió, yo veo esas causas, identifico y cuando lo identifico empiezo a actuar. Tengo que saber la causa para saber cuál es la forma en que yo tengo que encarar y solucionar eso. Algunas de las causas que me voy a identificar para que nuestra fe pueda tambalear son estas. Primero, cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. Escúcheme bien, vivir por fe requiere que dependamos del Señor y no simplemente de nuestras facultades. Porque hay veces que aquello que parece lógico para nosotros puede ir en contra del propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. hay veces que nosotros vemos un desafío tan grande que decir no tengo la capacidad para atravesar eso, no tengo la capacidad para absorber eso, no tengo la forma en que voy a zafar de eso. Pero sin embargo, cuando lo enfrentas con fe, te das cuenta de que Dios hizo que lo puedas sobrellevar, hizo que lo puedas llevar, hizo que lo puedas alcanzar, hizo que lo puedas sostener. ¿Por qué? Porque siempre estuvo Dios, tu capacidad no da. Pero Dios puso el extra. Dios hizo que esa facultad y esa capacidad que tengas se desarrollen con fuerza. ¿Entienden lo que quiero decir, hermano? No lo digo yo, ustedes lo experimentaron en más de una vez su vida y a pesar de eso dudamos, a pesar de eso dudamos. Segundo, cuando permitimos, mejor dicho, cuando permitimos que nuestros sentimientos o emociones dobleguen nuestra fe, escúchenme bien, cuando permitimos que nuestros sentimientos o emociones dobleguen nuestra fe, el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios, no nuestras emociones, no nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca cambia, pero las emociones y los sentimientos sí y nosotros no podemos basar nuestra fe en algo frágil, no podemos basar nuestra fe en algo que cambia, nosotros tenemos que basar nuestra fe en algo sólido, inmutable, inquebrantable y eso es la palabra de Dios. la Biblia dice luego claramente Jeremías 17, no me pueden anotar nomás, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? Cuando la Biblia habla de corazón, ya lo expliqué en otros mensajes que di, no habla del corazón físico, no es que cuando te pide que cuides tu corazón que está bien también y ir a caminar, hacer ejercicio, comer bien, no hay problema, habla de las emociones, y si vamos a cambiar la palabra corazón por emociones, dice así engañosos son las emociones más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? Hoy te amo, mañana no sé, hoy tengo miedo, mañana estoy con ánimo, no, no podés basar tu fe en eso, es fluctuante, tu fe tiene que estar asido en algo realmente fuerte, sólido y estable que es la palabra de Dios y su promesa en toda tu vida, no en tus emociones, no en tus sentimientos, sin importar lo que sintamos en el momento, siempre podemos confiar en el Señor que Él nos prometió, amén, sin importar la emoción, es más, cuando una persona tiene por ejemplo una enfermedad terminal o una enfermedad muy delicada, hasta los médicos ya reconocen que hay que ver cómo decirle en la noticia con parientes cercanos ahí, algún psicólogo, porque va a ser afectado emocionalmente y eso perjudica el tratamiento que tienen que empezar a hacer y voy a decir que tiene que ver mi emoción con el remedio que me tienen que poner, muchísimas cosas, ¿por qué? porque somos fluctuantes y me incluyo todos, entonces tenemos que atender esos detalles, no bases tu fe en tus emociones, otro, cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, hay veces que Dios no actúa en nuestras circunstancias, hay veces que está parece que callado, parece que no le importa, estamos tranquilos y con fe, inamovible inclusive cuando el Señor obra en medio de situaciones a favor nuestro, claro que sí, pero cuando llegan las dificultades, los problemas y los sufrimientos nos preguntamos si todavía Él está con nosotros, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿por qué yo Señor que soy tu hijo o tu hija? ¿soy tu siervo o tu sierva? Empezamos a dudar, nuestra fe empieza a ser tocada, sin embargo ha prometido que no nos dejarás, no nos desampararás nunca, hay una de las características que Dios tiene y no tiene nadie más, uno lo atributo a Él es que Él es fiel y leal siempre, Él nunca te va a dejar, Él no entiende, no está en su naturaleza ser traicionero, no está en su naturaleza ser desleal, ser infiel, Él no sabe lo que es abandonar, Él no entiende, es una locura, ¿verdad? Hay cosas que Dios no puede hacer, tengo un mensaje en una de dios, hace añares, hay cosas, Dios todo lo puede, no hay cosas que Dios no puede, Dios no puede mentir, no puede, Dios no puede ser infiel y desleal, no puede, no va en contra de lo que es Él y una de las cosas que Él es fiel, yo quiero darte una promesa que si la tomás quiero que sea para hoy que yo escuche, está en Deuteronomio 31.6, Deuteronomio 31.6, vamos ahí, quiero que la tomen, quiero que la hagan suya esta promesa, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, amén. Cada vez que te venga el miedo, cada vez que te venga la convulsión, cada vez que digas, recordate esta promesa, Dios te llama y te anima de entrada, esforzaos y cobrad ánimo, no temas, ni tengas miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, nunca, 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 te ama, no escatimó ni su hijo, vos pensás que te va a desechar como si nada después, te agarró cuando estabas tirado en la misma cloaca y hoy que cometiste un error te va a desechar, no, Dios no es así, Dios no es como vos ni como yo, gracias a Dios que ninguno de ustedes son Dios, ni yo, porque si no íbamos a estar solos en el cielo, íbamos a andar todo el mundo al infierno, pero Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es gracia, también es justo, pero ahora Dios es amor, miren, cuando no comprendemos lo que nuestro Padre Celestial hace debemos recordar que vivimos por fe y no por vista, hay veces que en las situaciones de nuestra vida no entendemos porque vivimos lo que vivimos y que nos sostiene ahí justamente nuestra fe de que Dios sabe lo que hace, tiene el control y nos ama, Él siempre usa todo lo que sucede para nuestro bien y según su divino propósito, la Biblia dice porque todo ayuda bien, ¿a quiénes? a los que aman al Señor y en la palabra todo que entra, todo, ¿verdad? eso puede incluir momentos malos, ¿sí? momentos difíciles, silencios celestiales, ¿sí? todo ayuda bien a los que aman al Señor, Él siempre usa todo lo que sucede para nuestro bien, es al mantener nuestra mirada en la palabra de Dios y recordar su fidelidad en esos momentos más difíciles cuando comenzamos a ver la situación que enfrentamos desde su perspectiva, ahí es donde nuestra fe vuelve a fortalecerse, Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a abandonar, y si caes te levanta hermano, ¿cuántas veces Dios te sanó? ¿cuántas veces Dios te restauró? ¿cuántas veces Dios te levantó? Dios nunca te va a abandonar, otro, cuando escuchamos malos consejos o opiniones sin fe, atendé, las personas que apresuran a compartir su opinión sobre lo que debemos hacer pero sus consejos no siempre están de acuerdo con la voluntad de Dios, cuidado, a la gente le encanta opinar, yo te voy a decir a lo que me he enseñado hace poco un pastor, un amigo, un pastor realmente humanamente exitoso y creo que espiritualmente también, humanamente te digo porque es una persona muy reconocida, me dice Adolfo no te justifica ante nadie, solo ante Dios y ante tus líderes porque cuando vos te justificas ante nadie y le estás dando el poder a la gente que te juzgue, que opine, cuidado, cuidado antes que usted abra, por ejemplo yo veo las redes sociales, ay mi mamá me castigó, ay que mala que es, ay fuerza amiga, que estúpida que tu mamá, que salga la China, ojalá que se muera y después se soluciona a los dos días y yo ya pusiste ya en las redes sociales, miles de personas leyeron que tu mamá era mala y había dicho que vos sos la maleducada, le estás dando poder a ellos que opinen los demás, después no te quejes, y con quien tengo que hablar, con tus líderes, con tu esposa, esposo, con tus mentores, con tus amigos, con gente que te ama de fe, con un círculo que vos sabés que te van a hablar de parte de Dios, no con cualquiera, no con cualquiera y menos en las redes sociales, después no te quejes si lo haces, así que atiendan, otro, cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios, miren, el otro, cuando escuchemos consejos de opiniones sin fe, me olvidé de recalcar lo que hicieron los israelitas, que escucharon, la voz de los diez que dijeron que no se podía, que hicieron, se lamentaron y lloraron, en vez de prestar su oído para los dos que sí hablaban de parte de Dios, prestaron su oído para los diez que no lo hacían, cuidado a quien le prestas tu oído, cuidado a quien les pedí consejo, porque están haciendo de que tu fe crezca o muera, cuidado que palabra escuchar, porque construye o destruye algo en tu vida, no, a mí no me afecta esa cosa, mentira, todo no afecta, la palabra es poderosa, con la palabra se desafiaron Satanás y Cristo, con su boca Dios hizo el universo, es muy importante lo que sale de tus labios, muy importante lo que mete en tu oído, tengo un mensaje de eso, algún día voy a repetir, tenemos que saber qué vamos a escuchar, qué construye nuestra vida y si vamos a omitir una opinión que sea algo que realmente edifique en los demás y también ustedes saben que yo no sé si ya llegué a los 43 llegué hace dos semanas de mi cumpleaños me siento joven pero no tanto no sé si me explico y yo ya soy muy selectivo ya ayer por ejemplo una persona me dice mira pastor lo que escribió fulanito en las redes sociales y una persona yo le quiero y le aprecio decíle a él no le decís nada y por qué si a vos te escuchabas vos sos pastor no le decís nada porque porque se han dejado conmigo y ya le dije mil millones de veces y que vamos a ser pastor y vamos a esperar que se estrelle y ahí vamos a recoger lo que se queda pastor no puedes así si puedes así sabes que voy a pelearme con alguien se va a terminar haciendo lo que él quiere otra vez va a estrellarse y yo voy a tener que ir no tengo tiempo yo le voy a decir decílele en serio metele que voy a decir no también para que me digan viste eso le dijo a la media ahora me llama pastor me mandó a la china y ahora publicó lo que hablamos te felicito perdí un aliado con él cuando tenga que estrellarse y tenga que levantarle porque a vos no te va a más querer escucharle a no es siempre tampoco hay gente que si le digo depende de quien es el sector para ver si doy el mensaje me explico acá hay dos grupos de personas y otras así wow Dios me habló no hay problema yo tiro la semilla pero depende mucho del sector depende del corazón con el cual va a recibir las cosas para yo emitir o no una opinión si va a construir o no algo en él o va a destruir algo o también escojo el momento no es que no le voy a decir no le voy a decir ahora tenemos que ser sabios y como vamos a ser sabios pastor tenemos que ser guiados por Dios o tenemos que decirle a Dios Señor propicia el momento para que se dé esa conversación y Dios propicia por ejemplo si él o ella viene y te pregunta sobre una ocasión o sobre una situación entonces voy ahí con mucho respeto te voy a decir con todo respeto si quiere decir que te va a ofender ese es un clásico no es siempre así y ahí le decís pero eso no tiene nada que ver con ahora no sé por qué dije eso antes era para alguien de aquí continuamos dice acá cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios nos sentimos tentados a hacer esto pues vivimos en medio de situaciones que desafían nuestra fe sin embargo en vez de solo mirarla de nuestra perspectiva debemos de verla a la luz de nuestro soberano y amoroso Dios cuando nosotros miramos las circunstancias y no a Dios lógicamente que eso va a afectar nuestra fe uno de los casos más clásicos que le puedo dar es el caso de Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas mientras él caminaba sobre la promesa a Dios ven mientras él caminaba sobre las aguas mientras él estaba enfocado en Cristo él empezó a caminar sobre esa tormenta sobre esas aguas pero cuando él empezó a mirar sus circunstancias a mirar alrededor a ver la tormenta a ver las olas gigantes ¿qué pasó con él? empezó a hundirse cuando nosotros empezamos a mirar más las circunstancias que a Dios lógicamente que van a hundir nuestra fe pero cuando empezamos a verle más a Dios que a las circunstancias o ver al menos las circunstancias a través de Dios las cosas cambian nosotros tenemos entender que lo que nos mantiene firme en la fe son nuestras promesas perdón las promesas de él en nuestras vidas y si son nuestras promesas que él nos las dio cuando las cosas están mal descansamos en Dios y Dios se encarga de esto cuando nosotros empezamos a mirar las circunstancias empezamos a ver que todo está mal lógicamente nuestra fe va a decaer mírenle a Dios y a través de él las circunstancias de su vida a través de sus promesas las circunstancias yo no voy a morir viviré decía el Rey David para la gloria de él mi casa no va a caer mi hijo no va a nacer así porque Dios me prometió yo voy a ver si hoy no está bien hoy las cosas están mal hoy está complicada hoy inclusive te puedo decir hasta que enterramos esta situación pero saben que Dios me prometió voy a esperar voy a descansar en él y empiezo a caminar sobre esa tormenta no es que Pedro caminó sobre aguas cristalinas y lisas como alfombra en un sol radiante no él caminó sobre las aguas en medio de una tormenta así que si estás caminando sobre las aguas es porque estás viviendo una tormenta tranquilo y aunque te hunda ahí está la misericordia ¿quién va a extender su mano para levantarte? Cristo ¿por qué? aunque dudaste Pedrito yo soy fiel vení acá y te lleva a un lugar seguro pero vamos a ir cuando no conocemos los caminos de Dios solo en la Biblia vamos a aprender acerca de los caminos del Señor así que si ignoramos las sagradas escrituras se nos dificultará se dificultará confiar en él pues no comprenderemos por qué nos niegan nuestros caprichos Dios te prometió que te va a dar todo pero no todo lo que querés ¿cómo vas a saber vos confiar en alguien que no conoces? por ejemplo mi esposa yo doy el ejemplo mi esposa me llama o mi hermano o mi mamá o lo que sea y aunque me llame en un número desconocido yo escucho hola y sé quién es y yo le pregunto a usted ¿cómo sé quién es? porque la mamá pastor no, no, no no hace cursi también no es porque le amo porque yo también le escucho a mi secretario a alguien y reconozco su voz y no es que le amé como le amo a mi esposa ¿verdad? le conozco paso tiempo con ellos hablo constantemente con ellos entonces su voz me resulta familiar yo le puedo amar a un tío que no le veo hace 10 años y me llama yo no voy a saber quién es hasta que no me explique ¿por qué? porque no comparto con él querés reconocer su voz la Biblia dice ¿mi ovejas conocen? ¿puedo conocer la voz de tu pastor de Dios? y si no es porque no pasas tiempo con él pasas tiempo con él y vas a reconocer su voz inclusive Dios no solamente te habla a través de una prédica a través de la Biblia que 90% que te habla más por la Biblia que por otra cosa sino que en cualquier situación Dios te puede hablar a través de una persona a través de una situación a través de una circunstancia Dios te puede hablar ¿por qué? porque conoces su voz entonces es fácil reconocerla pero para eso necesitas estudiar la Biblia muchos no le aman a Dios claudican en su fe se apartan de él ¿saben por qué? porque no le conocen vos no podés amar lo que no conoces yo no le amo a una mujer en África por ejemplo porque no le conozco le amo a mi esposa que le conozco y con su virtud y debilidad yo le amo le conozco le conozco a mi hijo por eso le amo quieres conocerle mejor dicho quiere amar a Dios conocele ¿cómo le conozco? pasando tiempo con él leyendo su palabra orando y ahí cuando Dios te hable a través de una situación vas a saber que fue y vas a actuar en consecuencia ¿entienden hermano? ahora ¿cómo corregir la fe que duda? ya vimos ya las posibles causas ahora ¿cómo corregir una fe que duda? y quiero que anoten también esto háganse esta pregunta que yo me suelo hacer cuando yo empiezo a dudar cuando yo empiezo a temer cuando veo que mi fe tambalea ante una situación en mi vida yo me hago estas preguntas la primera que normalmente me hago es ¿de dónde procede esta duda que tengo? ¿cuál es la fuente de mi duda? para nosotros consumir cualquier cosa en la vida tenemos que tener fuentes antes o saber cuál es la fuente antes de consumir si yo voy a tomar agua tengo que saber que el agua es filtrada o mineral un agua que puedo tomar yo no voy a tomar agua que venga de un charco porque tiene bacterias tiene cosas malas para mí es más si vos no sabes de dónde viene el agua no lo vas a tomar también pero sin embargo nosotros dudamos cuando las fuentes ni siquiera son fidelinas cuando Dios en su palabra que es inamovible nos dice todo va a estar bien preferimos creer en nada va a estar bien empezamos a dudar ¿cuál es la fuente? porque la meta número uno de Satanás es meter duda en tu vida él no quiere que tengas fe él no quiere que tengas fe porque sabe que con esa fe le agradas al enemigo número uno que él tiene que es Dios entonces él quiere que dudes de todo de todo y de todos y no puede ser así cuando esto suceda debemos de ir de manera inmediata a la palabra de Dios para que nuestra fe en él sea fortalecida yo le conté hace unos años hasta cuando muchas malas noticias recibía inclusive hasta en los medios de comunicación había malas noticias en plena pandemia inclusive y ahí yo agarré y cerré todo apagé mis celulares cerré todo cerré y dije para limpiar malas noticias tengo que leer buenas noticias ¿y cuáles son las buenas noticias? el evangelio ¿qué significa el evangelio? buenas nuevas me fui a la Biblia hermano leí veía promesas Señor hablame atrás de tu palabra y ahí hay una promesa y ahí está por ejemplo el versículo más me gusta para que cree todo es posible y empecé a limpiar mi mente y mi corazón después de unas 20 minutos de estar leyendo mi Biblia me sentía bien me sentía cerré me fui a jugar con mis hijos hablar con ellos ya está ya mucho bombardeo de malas noticias entonces limpien su vida con esto esta es la verdadera fuente aquí es donde está lo inamovible busquen buenos consejos buena amistad cuando yo me suelo sentir triste pues yo me suelo sentir triste increíble los pastores se sienten tristes también le llamo a un amigo ¿qué está haciendo? le digo nada por algo le llamé sabía lo que estaba haciendo nada más o menos algunas veces me escriben su esposa Cañijapi y me dice pastor llaman a la fulanito que está acá de Valde entonces le llamo yo sin querer y le digo ¿qué está haciendo? nada y vamos a visitar a fulanito que era otro que me escribió alguien ahí vamos a hablar o vamos a ir a tal lugar y le llevo y le visitamos amigos están enfermos porque de repente nada aporta que yo esté en casa tirado triste con la vida me voy y busco a alguien y me voy a hacer lo productivo llevo esperanza y aunque ustedes no crean el primero que se llena de ella soy yo porque cuando eso es lo bueno de la Biblia cuando más das más recibes ya hagan eso practiquen eso Dios es bueno y inclusive él te hace una cosa cuando vos te vas a esos lugares te das cuenta de que había sido que no estabas tan mal como era que dice mi hermano en mí le digo la gracia al censo pillé que era muy bendecido tener acondicionado sí heladera sí auto sí no me falta nada verdad que el censo le mostró a uno cuánto que había sido tan bien bueno continuamos otra pregunta me hago es no prometió Dios suplir acaso todas nuestras necesidades amén verdad si todas nuestras necesidades no nuestros caprichos ese fue el tema está su fe basada en lo que usted quiere que el Señor haga o en lo que ha declarado en su palabra que Él hará porque a nosotros nos señalamos muchas veces que nosotros tenemos también poder somos el Hijo de Dios y eso es cierto todo bien pero tenemos poder sobre muchas cosas pero no sobre Dios Dios es nuestro Dios no es nuestro secretario Señor haceme esto dame aquello no hasta el Espíritu Santo le tratamos como secretario llénalo 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 ahora está bien no sé pero para mí no para mí es Señor que querés que yo haga yo soy tu siervo no es que Él va a hacer por mí yo yo que querés que dé que paso querés que dé porque saben que hermano en la obediencia hay bendición no es Dios quiero que haga esto no Señor qué querés que yo haga a dónde querés que yo vaya esta tiene que ser nuestra actitud humilde y más ante el Dios de Dios es Rey de Reyes señores señores y así es y pensamos que Dios va a cumplir todo lo que nosotros queremos no es así hermanos siempre nos da lo que pedimos y está de acuerdo a su plan y propósito que tiene para nuestra vida como buen padre escúcheme bien como buen padre él no nos dará todo lo que le pidamos escucharon bien como buen padre él no nos dará todo lo que le pidamos hay veces que mi hijo me piden cosas que yo puedo comprar que no cuesta nada 10 mil 20 mil un dulce no por eso yo le compro no es que porque puedo y él quiere yo también analizo porque como buen padre también hago cosas que ellos ganen también para que valoren nosotros pensamos que Dios es bueno porque nos da todo lo que queremos no justamente esta mañana recordé y voy ahora a repetir esta semana había una entrevista corta que le hicieron a no sé si recuerdan del boxador Mike Tyson recuerdan de él nos quedábamos despiertos yo era chico mi hermano pues bueno todos estábamos en la arte Marcelo a mi hermano le encantaba eso y en las peleas él era hasta a la una a las dos de la mañana no sé si se acuerdan alguno que duraba 15 segundos aguantábamos todo eso para ver 15 segundos pelea pero no importa y él ganó muchísima plata y le estaban entrevistando le dice ¿cuál fue tu momento tu mejor momento en la vida? le dice cuando estuve tres años en la cárcel le dice se quedaron naciendo pues hay los entrevistadores y ¿por qué? le dice porque tenía paz ellos no estaban preocupados si ganaban en una pelea si me querían o no por lo que tenía si me querían o no infiel mis mujeres o esposas yo estaba en un país y él le dice pero no entiendo no puede decirme que tu mejor momento fue estar en la cárcel no sé tu mejor momento no era terminar una pelea ganada 30 millones de dólares y te iba a festejar no es más yo tengo una teoría decía yo creo que Dios te castiga dándote todo lo que querés para ver si lo puedes manejar cuando yo empecé a tener todo lo que quería me empecé a apartar de la gente que realmente valía no está muy loco en la teoría hay gente hermano que Dios le bendice y si te vi no te conozco acá acá hay gente luego yo digo ¿cómo está fulanito de tal? y está bien no se congrega más está bien y cuando le va mal acá le vemos haciendo silicio como buen padre Dios porque te ama no te va a dar todo lo que le pedís te va a dar lo que necesitas y alguna vez es más es más ya no dan más de lo que necesitamos Dios es muy bueno junto a este pastor habló el domingo pasado sobre la gratitud ¿verdad? entonces aprendan de eso ¿si? el equilibrio fundamental otra pregunta ¿no nos dio Dios la ayuda del Espíritu Santo para permitirnos hacer todo lo que Él nos demanda hacer? ¿por qué dudamos? en el momento en que fuimos salvos el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas para guiarnos y ayudarnos a obedecer al Señor eso tiene que fortalecer nuestra fe otra pregunta ¿hay algo demasiado difícil para Dios? dígame usted ¿hay algo difícil para Dios? ¿no? Lucas 1.37 anoten pero yo le digo de memoria uno de mis versículos preferidos Lucas 1.37 dice porque nada hay imposible para Dios escuchaban lo que dice Lucas 1.37 porque nada hay imposible para Dios cuando mi fe flaquea cuando me siento triste cuando me siento preocupado cuando veo que no está pasando muchas cosas que estoy pidiéndole a Dios que pase me recuerdo que si no pasa es porque Dios tiene otra salida Dios está trabajando en mi carácter Dios está fortaleciendo mi fe pero algo que no dudo es que nada hay imposible para Dios nada es nada ese es tu Dios todo es posible para Él así que cuando vos le pedís algo y Él no da y vos estás haciendo lo correcto descansa en el que tu fe se fortalezca ya Dios te mostrará o hará pero descansa en el que no flaquee tu fe pero eso no significa que quitará todo el dolor o sufrimiento de nuestras vidas no pues conoce cuáles son las dificultades que debemos de enfrentar para llegar a ser la persona que Él desea que seamos hay veces que tenemos que pasar por el dolor tenemos que pasar por el problema porque en esos dolores problemas que pasamos donde Dios nos pule quita de nosotros mejores personas algunos mueren otros surgen los que surgen son los que tenían una fe genuina después de esas luchas ya empezás a valorar ciertas cosas que antes no ya empezás a dejar de importarte cosas que antes red te importaban como decía justo este Tyson ¿verdad? ya no le importan más tanto ciertas cosas ya está enfocado en otras cosas porque ya pasó por la cárcel ya vivió ya se dio cuenta ya estuvo justamente otro gran conocido actor que vivió una depresión y dicen que se acercó a Chris Dora que este comediante Jim Carrey o Carrey como quieran llamarle decía que en una entrevista le dice él responde mi deseo es que todo el mundo tenga dinero y fama para que se den cuenta que eso no te da la felicidad y él tenía dinero y fama ah entonces pastor no tenemos que aspirar a nada no crece todo lo que quieras hasta donde puedas manejar si vos te das cuenta que de repente ya ciertas cositas te están alejando a Dios no tenés tiempo para congregarte porque hay muchos laburos amén gloria a Dios está regular hay cosas que no puedes negociar la familia tu fe tus valores tus principios no se negocian eso vos tenías poner aparte afuera de la mesa de negociaciones todo el resto vamos a meterle pero esto no porque de ello depende lo que vas a tener hoy ¿entienden hermano? nada es imposible para Dios otra pregunta y con una última pregunta después vamos a morar pido el grupo que pase y escúcheme bien porque esta es una pregunta muy importante que yo me hago cada vez que estoy pasando momentos un poco largos de problemas sufrimientos dice esta situación permanente que podría costarme es una situación permanente o no la que estoy viviendo y podría costarme lamentos una de las cosas que Satanás más quiere que vos creas es que tu situación es permanente que siempre va a ser así que tu vida luego fue naciste para sufrir es el primer tema que Satanás va a poner en tu corazón y es lo primero que te digo que te está mintiendo Satanás quiere que pienses que tu situación momentánea es permanente ¿para qué? para que tomes decisiones equivocadas para que te alejes de Dios para que tu fe claudique tanto en lo bueno como en lo malo quiere que sufras como para que diga Dios no me ama me alejo de él o quiere que tengas éxito y que pienses que nunca vas a dejar tenerlo para que te enorgullezcas y te alejes de Dios y no seas humilde las dos cosas pensar que son malas o sea que son cosas las buenas parecen malas porque pensas que es permanente te voy a explicar así es importante que vos mantengas siempre tu juicio en los momentos difíciles saber que son momentos no importa cuán oscura sea la noche no importa cuánto llueva no importa cuán fuerte sea la tormenta va a amanecer va a escampar va a salir el sol y en los momentos buenos no creas que sos un winner toda la vida que nunca vas a tener momentos difíciles porque si no vas a empezar a enorgullecerte a ser chanta a no ser humilde y a Dios no le agrada eso y alejarte de Dios entonces si vos manejas bueno hoy estoy en un buen momento de mi vida lo voy a aprovechar lo voy a disfrutar voy a ahorrar voy a hacer muchas cosas sin alejarme de mi Dios y cuando vengan los malos momentos no importa yo voy a estar preparado y en los malos momentos yo sé que estoy pasando difíciles momentos pero yo sé que vienen lindos días yo sé que las cosas van a estar bien yo sé que Dios no me abandona yo sé que el todo lo puede yo sé que esta tormenta es para que Dios me enseñe algo para entrenarme yo sé que algo bueno va a terminar pasando y yo voy a tomar decisiones correctas voy a enfocarme en Dios voy a quedarme en su casa voy a estar fiel a Él entonces ahí vos vas a empezar a tener el equilibrio y ahí vas a empezar a hacer como decía Pablo yo sé lo que es la abundancia y también escasez yo sé lo que es estar saciado y también sé lo que es pasar hambre yo sé yo sé que te aplaudan cuando vas a entrar y yo sé lo que es que te tiren piedras hasta matarte yo sé y ¿saben qué? nada nunca me va a poder apartar del amor de Cristo Jesús ese es el apóstol Pablo amén ¿verdad hermano? equilibrio nunca nunca le creas a Satanás que lo que está viviendo hoy es permanente es un momento es un momento aunque haya durado ya mucho tiempo es un momento vienen días mejores vienen situaciones mejores Dios tiene el control a Él nada se le escapa que tu fe no claudique que tu fe no decaiga que tu fe no muera que tu fe no dude sé firme yo quiero ahora con ustedes orar vamos a ponernos a pie yo quiero que oremos ahora un ratito quiero que vos ores en tu lugar quiero que selle esta palabra pidiéndole a Dios que ponga en tu corazón una fe que no dude y si están en familia oren juntos porque son uno como matrimonio como familia y pidan a Dios Señor te pido en el nombre de Jesús que mi fe no dude ayúdame a tener una fe que permanezca firme una fe que esté sujeta a la palabra y aunque no pase lo que yo te pido aunque no ocurra lo que yo quiero Señor yo estoy firme contigo Señor de peores me quitaste de cosas más grosas me salvaste Señor yo sé que de esta lo voy a salir Padre Santo en el nombre de Jesús yo sé que voy a salir Señor mi fe está firme en tu palabra en tus promesas hacia mi vida hacia mi familia hacia todo lo que yo amo Señor orale te pido perdón Señor si dudé te pido perdón y te pido perdón ya de antemano porque sé que voy a dudar yo sé que tú lo sabes y te pido que cuando lleguen esos días tú me vuelvas a traer al camino de la fe verdadera Señor orale a Dios orale ahí un ratito mientras ora acá a la Uri hay un ratito ore no te apresure estamos súper bien de tiempo gracias Señor gracias gracias Señor gracias Señor todo es posible todo es posible hay que creer orale a Dios ahí orale, orale, orale entregale esos problemas entregale esas situaciones que vos decís estas son las que me están claudicando mi fe estos problemas son los que están robando mi paz están quitándome el equilibrio que debo tener Señor en las bendiciones si estás siendo bendecido por Dios en este tiempo que no me aparten de ti Señor que nunca me olvide de ti Señor gracias por estos momentos buenos que estoy viviendo gracias Señor por estos días buenos que estoy viviendo pero que no me olvide Padre de que lo que tú me das es para tu gloria no para apartarme Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor ahora déjenme orar por ustedes si para despedirnos la gente que quiere oración puede pasar al frente acá está el ministerio de intercesión vamos a estar orando y quiero que se vayan en paz si que tu fe no claudique lee la palabra ahí hay promesas para tu vida tienen tu nombre y tu apellido Dios creó todo para que vos te acerques más Él no te alejes de Él y estos momentos que puedas estar viviendo difíciles que tu fe tu fe pueda estar claudicando yo te quiero decir algo no son momentos para que dudes son momentos para que se fortalezca tu fe amén Señor en el nombre de Jesús solo por cada una de estas personas que están aquí Señor bendice a tu pueblo Señor que esa fe sea inamovible que no tengan miedo al porvenir aunque parezca que ya está decretado y declarado que eso murió que eso no va a pasar que esas cosas no van a ocurrir Padre tú eres el que tiene siempre la última palabra Señor y descansamos en ti Padre Santo tú eres el que determina ayúdanos a nosotros estar firmes a no actuar en represalia a no hacer cosas que a ti no te agraden porque al que tenemos que agradar siempre es solamente a ti Padre en el nombre de Jesús dale fe a tu pueblo una fe Señor intacta una fe verdadera una fe basada en tu palabra en tu promesa y en ti no en las circunstancias no en mis emociones no en mi razonamiento en ti Señor en el nombre de Jesús gracias Señor por este día bendigo a tu pueblo que vaya en paz y que Dios les bendiga en el nombre de Jesús amén y amén vayan en paz hermanos que Dios les bendiga amén